Este año vamos a eliminar las centésimas que se venían dando, sino que la puntuación va a ser, va a haber una diferencia de puntos llenos, es decir, por ejemplo, va a haber diferencia del primero al segundo, va a haber tres puntos de diferencia, del segundo al tercero dos puntos, del tercero al cuarto un punto. Esto va para, bueno, también estamos buscándole una alternativa para mejorar la calidad del espectáculo, ¿no? Y para que el jinete a la segunda noche o la tercera noche esté a diferencia del primero un poco más lejos y se salga a jugarlo un poquito más, ¿no? ¿Para evitar especulaciones, puede ser? Y para evitar especulaciones, porque si ustedes ven alguna jineteada por ahí, el jinete que viene montando y quedando arriba del caballo, por diferencia de centésima, sale campeón o está cerca del primero y una noche que le toca un caballo muy bueno se la juega y es campeón. Entonces, esto creemos que va a ser algo también novedoso, como así también hemos producido cambios en el reglamento, que es el que no engancha en el palo, se le va a descontar tres puntos. No va en desmenso de la actividad o de la monta del jinete, sino también siempre buscando en que la jinete, en que el espectáculo sea cada vez mejor, ¿no? En líneas generales, el que no engancha significa que el que no aprieta le pone el palo al caballo, se le escondará tres puntos. Tenemos hasta el momento como que era optativo y le suma, pero en este caso es obligatorio y si no lo hace le arresta. Es así, es decir, no buscamos en bajar al jinete, sino en producir mejoras en el espectáculo. Como así vos lo decías, no se lo hacía y era algo obvio. Hoy en día el que no lo engancha, el que no le aprieta la espuela, se lo va a descontar tres puntos. Eso también puede ser en desmenso de la especulación, ¿no? Y también porque primero el que sale en el palo no lo engancha, si el caballo más o menos le era fácil, después le aprieta la espuela. Ahora no. Sí o sí.